Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Y hoy, pues bienvenidas y bienvenidos al mundo de Voldor Porque así es como se llama el mundo del escenario de campaña de El Resurgir del Dragón El Resurgir del Dragón, pues ya sabéis, es el juego basado en las reglas de quinta edición Que ha publicado no solo Rolledicciones, que está aquí con un video de juegos También está el equipo creativo de La Marca del Este Hay un montón de personas implicadas en el libro, aquí en los créditos Pedro J. Ramos, Pedro Gil, Juan Sisto, Pablo Sisto, Pablo Claudio Gan O sea, Crom Todos tienen que compartir nombre o apellido Con supermudez, hombre, gente de la familia, supongo que eso pasará, no sé Y bueno, pues con estaciones de charro de Vázquez con Ana Balón De la traducción del sistema de reglas Porque parte de este libro es la traducción del SRD 5.1 Y bueno, pues aquí lo tenemos también muy bien editado y maquetado Lo que pasa es que son mucha gente, ya no digo a nadie más Si se enfadan, pues nada Aquí tenemos la bonita, lo mejor es verlo Como veis, es un pedazo de libro Un único libro para tenerlos a todos, parece ser de los amigos Una cosa que tiene bastante ventaja porque no tienes que andar comprando otros libros Eso sí, pero te puede romper las piernas si no estás leyendo Bueno, pues sí, realmente es otra opción Ya sabéis que aquí hemos tenido los manuales de Daños and Dragons Esto es realmente, este libro, el resuscir del dragón Es las reglas básicas de Daños and Dragons A la que se le suma, pues todo lo que sería el mundo de Woldor ¿Qué contiene el mundo de Woldor? Bueno, pues yo creo que lo más interesante que veamos Pues son las razas, por ejemplo Tiene 11 razas, si no recuerdo mal Jugables, entre las cuales la mayoría son nuevas Aquí tenemos las arañas Que como podéis ver, pues son hombres arañas No Spiderman, Peter Parker Si no, pues ya veis, con varios brazos y tal y cual Tenemos aquí a los Batroc Batroc el saltador Que son estos bichitos, pues, hombres rana Tenemos aquí a los centauros Los centauros sí que han sido una raza jugable en algún momento En Daños and Dragons No me acuerdo si el manual de monstruo venía para jugar o no La verdad, en quinta Pero bueno, tenemos la raza jugable también de los centauros Tenemos aquí los raconidos de toda la vida Vale, aquí también, pues una raza rara Elfos Aquí tenemos a los elfos Hay dos tipos de elfos Los elfos bastarre Y los elfos más normales Que tienen diferentes en este trasfondo Pero bueno, tenemos los altos elfos Y quizá los elfos silvanos Aunque son un poquito distintos Pero también los tenemos aquí Los enanos Que bueno, los enanos Son los enanos de toda la vida, ¿no? Estos los enanos, pues, ya se sabe Los felínidos Que como veis aquí es un rollo Thundercut En el cual, pues... Pues sí, esto es un poquito aquí Chitar a leono, etcétera, etcétera Pantroque Bueno, pues hombres, hombres felinos Hombres león, hombres pantera Aquí, pues los fórmigos Estos hombres hormiga Que también, pues, como veis hay de todo Hombre, ¿no? Hormiga, hombre, hombre de todo Vamos a pasar los fórmigos Cada uno evidentemente Con sus rasgos raciales Con su bonificadora característica Con su etcétera, etcétera Estos son los gnomos Los gnomos aquí Un gnomo, pues, más apuesto Que el de D&D Los hipótidos El preferido de todos, ¿no? El hombre hipopótamo Viviendo en el río Algunos, pues, están basados En alguna raza O en algún trasfondo Que sí que a lo mejor existió En algún plano de estos De D&D Otros están sacados de la manga Los humanos Que, bueno Creo que los conocéis Lo único, sí En casi todos los mundos de ficción De tipo daños y tal Los humanos Como los que dominan el mundo Y los más provenientes Aquí, la verdad Como veis Hay un montón de razas Que da un poquito igual Tenemos los karasu Que son estos hombres pájaro No vuelan No son No son como aracocra Pero, bueno Tienen ese rollo Pues, pues, de pájaro En este caso Son muy similares a los tengu De D&D Que aparecen en el manual de bolos Sí, verdad Son más parecidos a los tengu Aquí tenemos los kitsune Que estos sí que hay Rollo kitsune Por ejemplo En aventuras orientales Me acuerdo que había Y, bueno Pues estos hombres zorro Me parece que en bolos También aparecen los kitsune Naruto Ese tipo de cosas De todas maneras Aunque salgan una raza Son distintas Es decir, aunque tengan El mismo nombre O el mismo aspecto Las reglas, digamos Que eso sí que serían distintas Los medianos Nuestros amigos Los Halfling Y los Mida Que son, pues, estos Hombres monos Un poquito Planeta de los simios Y un poquito La leyenda del rey Mono, ¿no? El reino prohibido Creo que se llamaba La película Pues tiene casi Ese tono aquí De leyenda china Tal y cual De Son Goku Los Morlocks Los Morlocks Parecen de la máquina del tiempo Los de la película Se parecen Y son Pues entre los Grimlocks Que existen en Dayday Que aquí se llaman Grimorlocks Y esta raza Subterránea De seres mutados Por el Sion Que ya explicaremos Lo que es Y Los Sorcos De toda la vida Los Raksasa Los Raksasa Son un monstruo Típico de Dungeons & Dragons Aunque también Es realmente Un ser De la mitología Y bueno Pues aquí Se puede usar Como raza jugable También Se pueden usar Como enemigos Pero están como raza jugable Y son distintos Igual No solo en reglas Sino en trasfondo Distintos De los Raksasa Normales De Dungeons Aquí tenemos A los Sauros Que Son hombres Dinosaurios Vale No confundir Con los Dracónidos Que hemos visto antes Sino que Es otra cosa Distinta Aunque también Pues escamosos Y pueden parecerse Así al ojo desnudo Los Semielfos Como siempre Con perillas Si eres un semielfo Pues estás obligado De llevar perillas Lo sabéis Alguien ha hablado De Tannis Es un semielfo Sí Los Se las pone romas Con piedra Y luego tenemos A los semi-orcos Pues igual Un orco Y una mujer O una orca No la ballena Si no No me entendéis Si un hombre Pues tienen Un desliz Pues sale uno de estos Así que Los siguientes Serían Son un montón Los Tiflis Evidentemente Los Tiflis Ya están en quinta Los hombres demonios Un poquito Trasfondo También distinto Por lo menos Un poco Un poco De matiz A lo mejor Distinto Aquí en Voldor Los Víperos Que son Hombres serpientes Pero no tienen Nada que ver Con los Yoanti Sino que es Otra raza De hombres reptiles Y bueno Pues esas son Las razas Como veis Todas las razas Con sus ajustes Con sus Bonificadores raciales Ese tipo de cosas Eso es Lo principal Digamos que cambian Aquí tenemos Las clases En las clases Sí que Todas las clases Son las mismas clases De Daños and Dragons Pero además Del arquetipo Digamos Ya sabéis que Todas las clases En quinta Tienen como Varios arquetipos Se llamen como se llamen Que si el círculo de no sé qué Que si tal Y en todas las En todas las clases Pues que añade Un arquetipo Aquí tenemos el bárbaro El primero Que aquí se llama la senda Tenemos la senda del berserker Que si no recuerdo mal Era la normal O Y la senda del frío En este caso ¿Vale? Una senda Que creo que luego Igual Me parece que En Costa de la Espada O en otra Hay algo parecido Que tiene también Poderes de frío Con un bárbaro Pero que igual Aunque se pueda parecer No sé si sea la tormenta No me acuerdo Pero que no es lo mismo Vaya a ser distinto Tenemos los bardos Que tienen los diferentes colegios Y entonces Aquí tenemos un kitsune bardo Usando aquí su magia Como mola Aunque no lo has pillado Hay que estar más vivo Que yo esto lo llevo Lo llevo a la rápida Ni el zoom ni el zam A mí no me cites enemigos de flash Están aquí Y tenemos los colegios de bardo Que está el colegio del conocimiento Y el colegio del desafío ¿Vale? Que pues igual Creo que el desafío Es el que es nuevo A veces con las traducciones Pues no No me entero ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el no? Pero vamos Un poquito más De llamar la atención Esquivar y golpear Dañar y entorpecer Guerra de guerrillas Pues siempre tienen Todas las clases El brujo Que en este caso Eran los orígenes ¿No? Los pactos El pacto de la cadena De la hoja El pacto del tomo Eso es lo mismo Y los patrones ¿No? Creo que teníamos Ah y por ejemplo Aquí tenemos el patrón Del peregrino Que es uno de los dioses Uno de los dioses típicos De 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 Voldor De Voldor Pacto del dragón Y de ser infernal Bueno pues tiene sus pactos Y aquí no sé si lo has pillado antes Que se queda un poquito lento Pues tenemos aquí A nuestro A nuestro Morlock Brujo Que no sabemos Si será un devoto Del peregrino El clérigo Que tenemos Pues los Los dominios Que en este caso Teníamos El dominio de la vida Este es el típico de siempre Y el del descubrimiento Que es el dominio Que tenemos Que tenemos nuevo El dominio de los salvajes Que también viene Y no me acuerdo Si venía algún dominio Más Vale Bueno pues No lo sé Si me salto uno Pues ya me lo corregís Aquí tenemos pues un Un clérigo Que en este caso Es una pantera ¿No? Es tipo pantero El druida Que los druidas A ver Con el círculo de la luna ¿Quién quiere mal? ¿No? Amigos míos Pero pues también tiene el círculo de la tierra Y mira que bonita druida sauria Esta ilustración Si que me gusta un montón La verdad es que el arte Está muy chulo Si La mayoría de los dibujos Como hemos dicho Son de charro Tenemos la exploración Uy exploración El explorador Exploradora elfa Clásico donde los haya ¿No? Pues hay cosas muy bizarras Y luego Pues lo de siempre Para el que quiera Seguir con los tipos Y tiene sus arquetipos De cazador De buscador de las profundidades Había algo parecido también En el Farcan Y no sé si sale en Sanatar Pero ya digo Reglas distintas En este caso Hay una especie de Infraoscuridad O Underdark Pero que en este caso Se llama Bajara Debajo del mundo de Voldor Y bueno Algunos trasfondos Pues viene El guerrero Que mirad Que pedazo de guerrero En este caso Dracónido Que el guerrero Tiene el campeón Que es el de toda la vida Y luego tiene el de custodio Que la verdad es que Lo hemos jugado Y nos ha gustado Nos ha gustado el custodio Tiene reglas así de defensa Para poner desventaja A los ataques enemigos Con una reacción Y ya solo eso La verdad es que Merece bastante la pena El hechicero Que tenía Bueno aquí Los fans de Cristal Oscuro Sí totalmente Pues creo que Reconocerán aquí A este A este Bichejo Que Pues 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 Ah Tenemos el linaje De los peregrinos Como una de las Como una de las Como una de los De los orígenes El linaje del dragón Tenemos aquí El linaje de los peregrinos Y El mago Bueno aquí tenemos Otro Otro Morlock El mago Que el mago Pues mirad Bueno por cierto Que ilustración aquí De un peregrino También que tenemos Con su majer Y con sus cosas Eh El mago Pues tiene sus tradiciones Arcanas Que tiene la escuela De vocación Y bueno esto ya Pues es Eh 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 Ni la escuela De Estos es que tenía La escuela del Sion Tenía un montón de escuelas Y de las nuevas Saranas del Sion Exactamente Creo que era así Vale Si me equivoco Que no lo veo aquí Ahora mismo Pues me lo decís El monje Clásico Pues ya es que ya Está típica Aquí tenemos un monje De estos Araíneos O como se O como se diga Que tiene el camino del Sion Estos son los que tenían El camino del Sion Tiene el camino de la guerra Y luego tienen el camino del Sion Que tiene también Pueden usar el poder del Sion Este mineral Mágico Que se esconde En las profundidades De Bahra Paladín Con sus Juramentos El juramento De la devoción El juramento De la libertad El juramento De la batalla Y aquí tenemos Pues una paladina Que no sabemos Que juramento Habrá hecho Pero se lo ha tomado Muy en serio Casi pierde un ojo Por eso Soy yo La espada se parece Un poco a la de Aragón En el señor Sí La verdad es que sí La espada es la Es como se llamaba La espada En la isla Exactamente Bueno Pícaro Que en los pícaros Aquí tenemos Esta pícara Morlock Aquí Demostrando toda su valía Que tenemos El ladrón Y el otro Arquetipo Soy un poco ciego Es el rebelde ¿Vale? Que tiene golpe de hervir Material comprometido Alquimia inestable Espíritu inesperal Altable Ideales ardientes Qué bonito Nuestro rebelde Y bueno Pues ya estamos En el capítulo De creación del personaje Después de las clases Como habéis visto Las clases las mismas Pero siempre con algún Con un añadido Para darle un poquito Luego tenemos los trasfondos Tiene los Si no recuerdo mal Los pocos trasfondos Que hay en el SRD O no sé si hay solo uno Pero todo está cambiado Realmente los trasfondos Un nuevo Tenemos acólito Artesano Los trasfondos ya sabéis Que dan unas competencias En habilidades Unas competencias En objetos Algún idioma pueden dar Equipo inicial Y te ayudan No Y también daban Equipo inicial Como tú has dicho Y poco más Te ayudan a elegir Tu rasgo de personalidad Ideal Vínculo Ya sabéis Para esas cosas De la inspiración Tenemos el colono El combatiente Aquí tenemos este Combatiente humano Nuestras fondos Si que son Pues ya digo Totalmente originales El comerciante Algunos claro Se pueden solapar Con las cosas Pero son distintos Criminal De buena familia Que había una cosa noble Parecida en En la vida de la costa De la espada Emisario Erudito Estudioso Los peregrinos Esto ya si que sería Una cosa totalmente Integrada en el trasfondo Explorador de Bajra Bueno algunos también Realmente porque a lo mejor Pone criminal Pero luego O marinero Pero luego es Marinero de los canales De Bajra Y cosas así Aquí tenemos El explorador de Bajra El habitante de Bajra Realmente Tu trasfondo es que Tú vives en la Pues esta especie De infraoscuridad Aunque no tiene nada que ver Con la infraoscuridad Luego explicaremos Indómito Marinero fluvial Porque está lleno de ríos Está lleno de ríos y canales Creados por los peregrinos Voldor Entonces es bastante interesante Miembro de una tribu Y bueno pues así termina El capítulo de creación De personaje Tiene unos personajes De nivel 1 ya creados Lo cual pues está Está muy bien Tenemos aquí A Ygrin A Panit Jae Que los que vean Pues nuestra partida Pues ya la conocerán A la caray La hipótida Tenemos a Era Drill Este bardo Tenemos a Glendara El Batroc Y bueno pues ahí termina Y aquí empiezan Las reglas básicas Pues toda esta parte De las reglas básicas Pues eso Básicamente Básicamente Nunca mejor dicho Todas las reglas Que tenemos En el En el SRD A ver esto No me he saltado Si vale Esto es combate Vale las reglas Así que si Las reglas Básicas Dentro de la Bueno eso serían Pues todas las demás reglas Las reglas de combate Que evidentemente Pues ya sabéis Que siempre Se da Un poco de especial importancia Y tiene pues otro capítulo Y tenemos este orco Aquí diciendo Quiero combatir Y en este caso No habría ninguna diferencia Vale Son las reglas De Daños andragons El capítulo de magia Aquí con este peregrino Usando uno de los objetos De poder De esa antigua raza Igual El capítulo de magia Pues es lo mismo Con sus listas de conjuros Si os fijáis viene otro color Que también es más fácil De acceder a él Es como un libro Que está en medio del libro Sí Tiene Aquí tiene Pues el otro dibujante Y otro tipo de ilustraciones Y veis que Pues está hecho con otro Como si fuera papel de pergamino Como si fuera el Grimorio Como si fuera el propio libro Del mago Con estas otras ilustraciones Igual Los hechizos que tenemos En las reglas básicas Todos los hechizos Pues que necesitas Para jugar al juego Para todas las clases Pues eso Vale Entonces esto terminaría En el capítulo ya De los objetos mágicos Capítulo de objetos mágicos Que de nuevo Tenemos Los objetos mágicos Que aparecen En el SRL Los objetos mágicos básicos Pero aquí sí que Se ha añadido Pues los objetos De Los objetos De De Voltor Vale Las A ver si lo encuentro por aquí Que Basto de hechizar No Hay más Más objetos mágicos Bueno Además tienen sus dibujitos Y sus cosas Y En algún momento Hay un montón Bueno hay artefactos Hay las reglas De los objetos Pues en algún momento Llegaré A los objetos De 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 Voldor Que pensaba que había Que había menos Pero me estoy viendo que no Vale Objetos mágicos de Voldor Entonces aquí ya aparece Objetos mágicos Que son específicos de Voldor Voldor tiene una sustancia Como hemos dicho El Sion Que es una sustancia Que reacciona a la luz del sol Y que tiene componente Y que da propiedades mágicas Y además Pues tenemos El Sion Almas de Sion forjado Que son más uno Sion y Mystery mezclado Que da más dos Y Sion y Amantina Amantina Que da más tres Y luego tenemos los peregrinos, estos seres ancestrales de los que venimos hablando un rato tenían tecnología y tienen cosas como armas de rayos luego tenemos armaduras y un formado, acero estelar bueno aquí tenéis una de las bastones de rayos extraños de los peregrinos para que veáis que tipo de cosas nos podemos encontrar aquí disco levitador, farol de esplendor máscara de peregrino incluso artefactos ya sabéis que son objetos mágicos de un nivel superior, pues tenemos el cráneo calcinado de Zorgor y no sé lo que es esto pero ya parece la fama con todos sus ojos y bueno pues esto ya sí que es del trasfondo, y aquí de hecho empieza el escenario de campaña de Voldor, te va explicando Voldor pues el origen de Voldor es un mundo que de hecho pues en las primeras páginas está el mapa de Voldor este es Voldor es un mundo como veis que es como un continente solo que tiene una forma de C si vemos ese punto central y ese canal que hay grandísimo, el canal más grande y tiene pues varias regiones tiene insulas, tal y cual y es un mundo donde los mares son dulces no tienen sal y donde la sal es más preciada que el oro y bueno pues donde viven todas estas culturas que hemos visto más o menos en paz por ahora se supone que Voldor era un mundo que fue creado o recreado o las razas fueron creadas por por estos seres, los peregrinos unos seres como dioses de poder inconmensurable viajeros dimensionales un misterio dentro de del mundo de Voldor que vivían en ese reino subterráneo llamado Bajra lleno de canales, de ríos y de su tecnología o magia según como la quieras llamar y que experimentaban con la magia crearon a las otras razas y con su magia y su tecnología pues crearon unos cataclismos que hicieron que el mundo fuera inhabitable de hecho las otras razas eran sus esclavos se rebelaron y se fueron todos del mundo dejaron el mundo ya como por perdido pero los siglos pasaron el mundo se recuperó y las razas de Voldor fueron construyendo sus civilizaciones aquí tenemos pues esta bonita no sé, podría ser nechizar este lugar con su puerto precioso reconstruyó las civilizaciones hay todavía algunas algunas razas que son fieles al recuerdo del peregrino a los peregrinos como los elfos Bastarre hay como dos clanes de elfos unos que dijeron no, que los peregrinos son lo peor éramos sus esclavos nos abandonaron y otros elfos que siguen los altos elfos que siguen diciendo no, los peregrinos tienen una visión de conjunto eran viajeros interdimensionales y aquí te habla pues también por ejemplo pues eso de cómo crearon ellos su panteón sus dioses etcétera porque el peregrino en sí mismo puede ser un dios pero luego hay otros dios hay una lista de dioses creo que luego está del juego específicamente de Voldor aquí está el capítulo de dirección de juego que aquí sí que esto sí que es un capítulo de dirección de juego pero ya tienen bastante menos que ver con Daños and Dragons y tienen más que ver con No Solo Roll como hace las cosas igual la mayor idea de No Solo Roll hace la resurgencia de The Dragon es que te compras es un solo libro y con ese un solo libro pudieses hacer partidas de Daños and Dragons ya sabéis que lo típico de Daños and Dragons es comprar tres manual de jugador manual de Daños Master y manual de monstruos entonces la idea era que uno solo y también la idea era oye quiero empezar pues me compro un solo libro y empiezo con lo cual el capítulo de Daños Master sí que tiene muchas cosas como a lo mejor no sabes mucho de esto a lo mejor empiezas ahora te vamos a explicar cómo se dirige una partida cómo se hace una aventura cómo se hacen encuentros y junto un poquito cosas técnicas del manual del Daños Master pero con crear tus propias pantallas crear tus propios universos de juego aunque te dan aquí Voldor pues te da cómo hacerlo y aquí es donde vienen los dioses el panteón de los dioses de Voldor y te dice pues cómo se necesitan los dioses aquí bueno también vienen las deidades las tablas deidades de las reglas básicas todo eso también lo tiene aunque pues ya digo tiene las de Voldor te habla de personalizar las reglas de crear criaturas crear objetos ese tipo de cosillas para que tú puedas pues hacer un poquito lo que quieras y pues en el siguiente capítulo son los adversarios o sea todo igual las todos los enemigos que tenemos bueno además de cómo crear adversarios y las reglas detrás de los adversarios pues todos los enemigos que teníamos en las reglas básicas es decir los penejotas los animales y los monstruos que podíamos que podíamos ver ahí pues igual son un montonazo aquí tenemos esta orca un montonazo de páginas me voy a pasar todas páginas y páginas de enemigos mira que centaura mira que centaura bueno madre mía me voy a pasar todas pero esto está Marilis el dragón blanco adulto si no esto está y va solo por la B exactamente pues bueno vamos ahí dale por la E tengo que mostrar la Enana Punky esta es una Borlock o que es y bueno pues eso básicamente esos son algunos algunos muy poquito realmente pero algunos se han adaptado al trasfondo algunos de los monstruos se han adaptado al trasfondo de de Voldor como pues eso los los Grimorlocks los Doppelganger que tienen un papel especial no quiero decir pero bueno los típicos pues aquí tenemos la Tarasca o el Tarasco como demonio lo llamen ahora que sí los monstruos típicos y clásicos siguen ya digo que simplemente algunos tienen algún cambio a lo mejor en su en su trasfondo y por último incluye una aventura y unas semillas de aventura ya sabéis que en nuestro rol pues siempre su idea es que en el propio libro pues incluye una aventura entonces tenemos la Espada Enlutada una aventura para personajes de nivel 1 que está muy bien pensada para jugar con los personajes que aparecen aquí pregenerados de nivel 1 que bueno la aventura no la voy a enseñar mucho para no para no y luego te viene después de esa aventura lo que te viene es ideas de aventura no semillas de aventura que decimos para que con estas ideas dentro del trasfondo de Voldor pues tú puedas seguir creando aventuras y bueno pues ya tiene por último pues la hoja de personaje que es súper bonita por cierto sí que viene en print friendly también aunque bueno pues ya sabéis que como tiene la copia digital con el libro gratis pues más para el pdf nosotros jugamos con en la página web que hay personajes pregenerados también de nivel 3 vale estos son de nivel 1 aquí tenemos las hojas de personaje que se puede ver pues más uy es que he cogido una por un lado por otro vale con los conjuros y tal y cual vale la versión bonita porque a Pino le gusta pues tirar de tóner ahí a saco y luego el libro si los que lo hayáis prepedido pues sí que tenía esta de regalo esta aventura fragmentos de la extraña oscuridad y creo que en alguna tienda a lo mejor la podéis encontrar pero eso ya no me pillo yo los dedos tampoco lo sé y de Juan Sixto que como veis pues igual es una aventura maquetada igual y hecha aquí para una aventura de nivel 3 vale igual la paso rápido porque tampoco vamos a pasar esto con sus ayudas de juego y tal una aventura de nivel 3 igual para empezar a jugar y que además está muy bien besada para hacer partidas de iniciación o partidas de jornadas y cosas así y por último igual si lo pedisteis en el prepedido y luego no sé si se me enteraba por separado como irá tenemos la pantalla de la pantalla del máster que creo que tú decías que te había gustado sí me ha gustado mucho más que la pantalla de ID porque contiene cierta información que utilizo más en mis partidas pero esto ya es algo totalmente subjetivo como puede ser lo que son las tablas de armas para ver qué daño hacen también las tablas de armaduras podemos ver también el nivel de desafío de las criaturas José acaso quieres hacer algún encuentro o tienes que apañarlo alguno rapidito y como ya digo la información que aparece me parece bastante más útil de la que hay en la pantalla de ID pero es algo totalmente subjetivo es que está muy guay porque creo que te ayuda a crearte tu personaje o crear enemigos de manera muy sencilla y decir ¿qué espada le pongo? esta la tengo aquí aquí tenemos la ilustración de charro esta sí esta es de tres hojas la de Dance of Dragons es de cuatro hojas si no recuerdo mal esa también sería la diferencia así que es de las buenas y tal y no sé chicos ya que hemos jugado todos a resurgir del dragón ¿qué podéis decir? ¿qué sensaciones os da? pues yo creo que el tema de la ambientación que le han dado la importancia que tienen los cristales y los peregrinos yo creo que cambia totalmente el juego da esa sensación de estar jugando otra cosa distinta con apenas un poquito unas poquitas pinceladas pero muy bien dadas esas pinceladas sí, estoy de acuerdo con Piru también a mí lo que me gusta mucho son las razas que puedes a mí siempre que todo lo que sea personalizar más el personaje me encanta y tener tanta variedad de escoger de razas me parece increíble bueno pues tiene las dos opciones puedes coger este libro simplemente para tener un solo libro el de ID en castellano y tú ya darle trasfondo que quieras o pasar de trasfondo y luego como veis pues tiene este mundo de World of War que la verdad es que a mí sí que tengo que decir que no es un trasfondo muy extenso es una cosa así pues pequeñita porque aquí ya nos cabe mucho más pero que la verdad es que sí que está chulo y sí que pues ahí la gente de la marca y Pedro Gil etc pues ha creado un mundo yo creo que interesante así que nada este es el resurgir del dragón no sé si veréis si habréis visto o vais a ver una partida en el canal porque esto nunca se sabe los designios de los peregrinos y de Chevy que es muy peregrino la verdad pues son inescrutables así que pues nada contadnos lo que os ha parecido si habéis jugado si no y pues eso ya está y nos vemos en siguiente vídeo partida o lo que sea nos vemos en Bahra 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 y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.